Ven Andrea e inicia el negocio de tu vida. Solo tienes que venir a la sucursal con tu credencial de lector y adquirir tus catálogos con excelentes promociones. No lo pienses más y sé parte del sistema de venta por catálogo más exitoso. Andrea, en el nombre del diseño. Solo este fin de semana por tus compras recibe increíbles regalos en Gran Chapur. Visita tu sucursal favorita y pregunta por la escala de regalos que Gran Chapur tiene para ti. Gran Chapur, porque sé vivir. Consulta términos y condiciones en punto de venta. Gran Chapur, porque sé vivir. Si a ti también te gusta tomarte fotos en todos los lugares que visitas, aquí en el universo de Leonardo da Vinci no es un impedimento. Puedes tomarte las fotos que quieras y por supuesto no dudes etiquetar a sus redes sociales para que podamos disfrutarlas junto contigo. 7-Eleven sigue creciendo en Mérida, Yucatán. En 7-Eleven estamos de pieza con la apertura de una nueva tienda. Acompáñanos a esta gran inauguración. Y vaya que nos recibieron con los brazos abiertos, atención y servicio de primera. Todas las marcas participantes, así como los medios de comunicación, radio, televisión, influencers, se dieron citas, así como las marcas que forman parte importante de 7-Eleven. Tenemos una gran inauguración de nuestra tienda número 27 aquí en Mérida. Este sábado 3 de julio llegan los nuevos catálogos otoño-invierno 2021 de Impulse, expertos en zapatos. Acude a Impulse y adquiere tus catálogos e inicia tu negocio propio. Impulse tiene una gran variedad de zapatos de las mejores marcas como Adidas, Converse, Puma, entre muchas otras. Los uso, los vendo y gano. Pruébalo, es divertido. Impulse, fiel a ti. Con la calidad que respalda la marca, Interceramic Campeche abre una nueva sucursal. Interceramic a Kimpeche. Equipada con la más alta tecnología en servicio al cliente, ahora que si lo tuyo es estar conectado en internet, pues consigue más velocidad gracias a la fibra óptica de Total Play y sus hasta 500 megas de descarga. Y para hablar de los problemas visuales más frecuentes, pero lo más importante de las soluciones, nos encontramos con el doctor José Villalobos, cirujano oftalmólogo de Intralacing Medida. Buenas tardes, doctor. Hola, un placer estar con ustedes. Agende su consulta hoy y compruebe por qué Intralacing Medida es la clínica líder en soluciones visuales.